¿Qué es la campaña de Río Tercero? Mucha gente y van a tener la posibilidad de nuestros vecinos en estas urnas de depositar en esto que hemos anexado en forma conjunta la opinión sobre lo que creen que está bien y lo que está mal. Lo que creen que tenemos que cambiar, lo que creen que está bien y tenemos que potenciar. Queremos conocer la opinión exacta y el anonimato nos permite la sinceridad de esa opinión que muchas veces el vecino se niega cuando tiene que dar la cara, esto hay que reconocerlo. Entonces nosotros no podemos diseñar ningún plan de gobierno, no podemos diseñar nada que no tenga que ver con esto, con el escuchar a los vecinos, con conocer lo que piensan, con un diseño a futuro de ciudad que contemple las expectativas y las ilusiones que tienen los retercerenses. Por eso este trabajo que vamos a hacer con el depósito de las urnas en un tiempo prolongado no va a ser solo hasta la campaña electoral, sino veremos después del 25 y si somos gobierno, cosa que tenemos la convicción de que esto va a ser así, la vamos a dejar con continuidad y la vamos a ir recogiendo cada 15 días para que esa información nos sirva. Y además de esta información puntual en cada uno de los comercios y dependencias que las vamos a depositar, vamos a tener una página en la web para que también los vecinos se puedan expresar desde internet y conocer sus opiniones a aquellos que no puedan acceder a las urnas por distintos motivos. Así que esto es nuestros oídos, estos son nuestros ojos, los vecinos depositados en toda la ciudad para que los vecinos tengan la posibilidad de ser escuchados. Esto comienza hoy e invitamos a los vecinos que se sumen, que tengan la libertad de escribir, solo tienen que escribir y depositar el blog que nosotros anexamos a las urnas. Lo que sea a nosotros nos sirve, a la ciudad les sirve. Esta sinceridad que seguramente va a surgir va a hacer que nosotros cambiemos de opinión en algunas cuestiones que tenemos casi certezas, porque la verdad que lo que nos mueve es ni más ni menos que hacer que aquel que está al frente nuestro viva mejor. Y para eso tenemos que cambiar o mejorar de acuerdo a la opinión de los vecinos. Y después contarles que estamos trabajando, que estamos muy bien. En los próximos días vamos a hacer una presentación de nuestros equipos técnicos, vamos a hacer una reunión parecida a la que hicimos cuando lanzamos la campaña para mostrarles a ustedes quiénes conforman nuestros equipos técnicos, para contarles qué va a llevar adelante en cada una de las propuestas y las áreas de nuestro equipo técnico. Y de esa forma el ciudadano tenga la certeza ya de cómo se va a conformar nuestras propuestas de gobierno y quiénes van a ser los hombres que lo van a llevar adelante. Hombres y mujeres. Y por otro lado un proyecto propio que tiene que ver con Mi Primer Depto, Mi Primer Casa, son programas de viviendas para gente que pueda tener algún nivel económico con el cual afrontar el costo. Son cuotas, la verdad, hoy mucho menores que un alquiler. Mi primer depto son departamentos de 35 metros, las casas son viviendas de 66 metros, con dos dormitorios, hay posibilidad de extender, si lo necesitan, su tamaño. Y esto es un programa que se llama, un viejo programa que se llamó FOMUBI, Fondo Municipal de la Vivienda, que nosotros comenzamos a conocer hace más de 10 años, en Santa Rosa del Río Primero, y a partir de ese desarrollo se expandió por toda la provincia, en una ciudad muy cercana, Berrotarán, entregaron hace poco tiempo las primeras 126 casas. Las cuotas hoy son accesibles, el departamento cuesta 3.600 pesos y la casa 6.600 pesos por mes. Son 8 morfologías distintas, los arquitectos quienes van a encargarse de las obras son arquitectos locales, el trabajo va a ser local, nosotros vamos a priorizar el empleo local casi con exclusividad, salvo alguna licitación que nos vea desbordada por la diferencia de precios, pero en general vamos a tratar de respetar y trabajar con las empresas locales y el empleo local, va a ser a partir de la generación de este empleo que vamos a recuperar alguna expectativa. Y esto no es ninguna cuestión, ni ninguna publicación de marketing preelectoral, si no es una realidad, nosotros vamos a presentar el proyecto, le vamos a mostrar las 8 tipologías de vivienda, le vamos a contar en qué tiempo se construyen, le vamos a contar cómo se diseñan, con qué las construimos, bueno, hace más de 10 años, del año 2009, 2008 que comenzamos con esto, hoy se llama IMUBI, se llama Instituto Municipal de la Vivienda, así lo vamos a traer a la ciudad, tenemos los terrenos, tenemos el compromiso del empresariado, porque la gran dificultad que tiene el tercero es que no hay dónde construir viviendas, hemos tenido una, la verdad, una sorprendente disminución de los terrenos que tenemos en barrios periféricos, que fueron donados, no entendemos bien qué fue lo que pasó, pero muchísimos terrenos que tenemos disponibles hoy están en manos de vecinos donados por el municipio, y muchas veces esto no fue equilibrado, esto no fue un análisis de necesidades reales, no fue analizado por un socio económico que priorizara a quien lo necesitaba, porque él no, sino esto fue una cuestión de amiguismos y cuestiones que no van a ser parte de nuestro gobierno, acá lo nuestro va a ser absoluta justicia social, esto de la integración tiene que ver con eso, con respetar a la gente, acá no va a haber amigos ni familias que trabajen en el municipio, y si hay alguna familia o alguien que trabaja, va a ser por las cualidades que le ofrecen a la gente y al vecino, eso va a ser nuestra prioridad.